Oremos, Señor mío y Dios mío, que corres a socorrerme, llegó la noche, me siento tan feliz de saberte a mi lado y que has estado al tanto de todo y me has escuchado durante todo el día. No hay nadie que se escape a tu interés de Padre misericordioso hasta en el más mínimo problema que tengo. Es motivo de tu atención, Señor. Gracias te doy porque todos tus hijos podemos alabarte, podemos vivir confiados en ti. Porque eres nuestra esperanza, el faro de luz que ilumina nuestra existencia día tras día y hora tras hora. Señor mío, tú nos sorprendes con tu bondad, con tu misericordia abundante que permite que una y otra vez suceda algo que nos da fuerza, que nos llena el alma de alegría, de valor, de optimismo y de fe. Voy, Señor, en este momento a pedirte por todo lo que anhela mi corazón, por todos aquellos que quieren oración, que necesitan de ti, por los que se han apartado de tu iglesia. Señor, seré insistente, Señor, no me voy a cansar de pedirte por los enfermos para que tú puedas abrirnos a esa sanación que todos queremos, la sanación física, la sanación de nuestro cuerpo y de nuestra alma, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque obras en mi vida cada instante, Señor mío. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Regalarás. Amén.